Amigos de Farándula, me encuentro con la nueva moderadora del enriquecedor programa Los Hackers de la Farándula, que ya todo el mundo esperábamos que usted ya oficialmente ocupe ese puesto. Así es, así es. Agradecer a todos ustedes, también a la gente del medio, que creo que son una de las partes fundamentales y que me han acompañado en este crecimiento profesional. Yo creo que el trabajo, la disciplina, la dedicación al final dan su fruto. Muchas veces puede ser rápido, otras veces puede ser un poco lento, pero las cosas cuando son para ti, se dan. Y ahora pues estoy aquí con mucha humildad cumpliendo esta faceta. Y como lo dije en mi discurso de presentación, puede estar hoy día como moderadora, puede estar mañana como panelista y sigo siendo la misma persona, ¿no? Porque en este medio todo es circular. Estamos y no estamos. Entonces siempre mantenernos con muchísima humildad para que las cosas se puedan mantener en la parte bonita. Y si no, pues a seguirle metiendo, como dicen aquí, a las cosas para que sigamos adelante. No, porque sabemos que usted comenzó de bajo. De bajo. No, usted no reporté. Me metí a un reality. Terminé la universidad y me metí a un reality. Siendo licenciada en comunicación social, fui a hacer mi casting, me mamé una cola gigante de más de mis personas. Pasé todo el proceso, me quedé entre los cinco elegidos. Luego fui poco a poco, pasé al club de la mañana como presentadora. Estuvo ya como presentadora en Vamos con Todo. Después de haber sido seis años reportera, hice fútbol y ahora acá en Ecoavisa como panelista, el calientito, me llené de mi esencia, de lo que quería ser como presentadora. Y pues bueno, ahora esto es un pasito más en mi carrera profesional. ¿Qué quiere decir para su excompañera Cintia Copiando? Ah, no, no. A ella la quiero muchísimo. Nosotros llegamos a tener una conexión especial. Yo sé quién es Cintia, ¿no? Más allá de lo que haya pasado en redes sociales, yo conozco al ser humano, que esa es la parte esencial e importante. Conocer a las personas para nosotros poder dar un criterio real. Muchas veces nos dejamos llevar de lo que pasa en la pantalla y no nos atrevemos a conocer a la persona. Yo conozco quién es Cintia Copiando. Hoy iniciamos una nueva temporada con una nueva compañera también. Así es, Liz Excedeño, que ha venido ella con todos los poderes a darle palo a sus detractores. Liz Excedeño, todo lo que tenía guardado quizás en su momento, pues ahora lo está tirando con fuerza y es su momento. Y es su momento de brillar y es su momento de lucirse. ¿Qué ha sido lo más complicado de esta carrera para Aura Arts? Ser reportera. Ser reportera es lo más complicado y yo por eso lo valoro muchísimo. Yo a los seis años que estuve de manera consecutiva siendo reportera, le damos con todo. Trabajaba 12, 14, 16 horas, 100 fines de semana, logrando, buscando la información. Y muchas veces dejando a mi hija, muchas veces pasando momentos importantes. Entonces para mí esa ha sido la carrera, la parte que me hizo fuerte. Esa fue la parte que logró que Aura, ahora, sea una profesional. Porque mucha gente, a veces a otros les dan el salto y pum, ya eres presentador. Pero no pasaste todo. Pues eso de ahí que te hizo tener conciencia, criterio y experiencia sobre lo que vas a decir. Entonces fue difícil, fue duro, pero es muy importante. ¿Qué consejos le darían a esos jóvenes periodistas que quieren llegar a ocupar un puerto así en la televisión? Que no se cansen de trabajar. Que trabajen durísimo, que se enfoquen y que le pidan adiós todos los días. Que de su boca no salga nada negativo. Que de su boca salga abundancia, que decreten, que decreten que se va a dar. Puede ser que unos días sean difíciles, que nos cansemos. Pero llega a casa, pégate un duchazo y al siguiente día continúa. Porque la vida es así. La vida, si no hay oportunidades, nosotros podemos hacer las oportunidades para que las cosas se rinden. Muchísimas gracias por la nota y felicitaciones. Gracias. Un saludo a todos los seguidores de Farándula Suave. Farándula Suave. Les mando un beso gigante. Y bueno, acompáñenme en este proceso. Y si hay algún error, pues mil disculpas. Aquí estamos para tratar de llegar y aprender. Y pues bueno, es lo importante. Que ustedes también se sientan emocionados de esta bonita faceta ahora en mi vida profesional. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Gracias. Gracias.